Música Solo escribo clásicos, no me motiva el pico, poético, silencio, tético Yo extraño un instrumento, fuerza subiendo desde el interior Abierle el poderoso todo, dotado de razón, caprichón de destino y de paja Donde está yo, existe aquí, ven y trabajo lo mejor Admiro el primo, eres auténtico, rapel que gió Me levanto y me lamento, bro, me la gió Niño que vive del sueño, respiro en el inferno, toca en el pulmón A veces me sonrío, a veces pienso, asco de burro de vacío Si mereció la pena, empresario, de aquel puto famoso, este pibuero Me pellizco pa' salir de su visivo sin creérmelo Oye, bro, que me demuestre el intento Yo sé que solo imagino en este puto bro No has entendido, nunca he nacido, observo el inocente gesto lejos Muéstrate los retros, trozos de mis brazos y los tuyos Y solo cuando confluyamos, solo ciego uno Estoy pintándote adentro para hacerte el mío Mirando el mundo desde el cuadro preso Dibuja tu oreja, el lujo, lo mejor Baje al infierno, solo por calor Me quede con el frío, toda quiero aliento, muerto helado Y si estoy vacío, y si me llenas, solo tú Regreso a la casilla de salida Jugamos el círculo, vivo todo el alejado Que siempre estoy a tu lado Temo el Lope, aún y ya pasado Aquí quieto esperando, ver cómo sortean todo El primer puesto en todo el sol, yo lo sé Me vestido de oro, besame un tío en el brillo Desnudo de mi piel sin saber qué fui, qué fue Diciendo solo asistimiento magico Despiertanme mañana, cuando llegue otra vez la hora Déjame dormir ahora, es de la mira El que está abierto, la falla traslida y la llave Abre la puerta hacia el todo, un alma sola Nació de la nada, luz en sí misma y cura De oscuros, obra de un camino, ciego y pecado Solo pedí de estar contigo, siempre te tengo a mi lado Kakiara Machia Productions 2 Odebandas del T 교 abó La transmisión